hola amigos de youtube sean bienvenidos al canal de Agus Estrella en este vídeo les muestro un bug que me tocó cuando estaba casualmente jugando el eliminador en búsqueda del logro que da este modo de juego y bien amigos yo estaba aquí como les decía normalmente jugando y este aquí voy a cambiar de coche y me voy a poner este for focus y a continuación voy a retar a alguien a un jugador y una vez que lo reto gano el evento o gano el mano a mano y va a pasar una cosa muy muy rara que es cuando yo le gano a este jugador y me van a dar mi bonificación yo activo el mapa y cuando pasa eso vuelvo a quitar el mapa y este y pasa algo muy muy raro que es que ya no me deja seleccionar la recompensa del coche entonces no puedo seleccionarla y no sé si esto afecte al juego pero nadie me puede retar ni yo puedo retar a nadie y de esa manera pues nos volvemos invencibles nos volvemos invencibles a los mano a mano y nadie nos puede retar nadie nadie nos puede ni siquiera con este con un coche menor ni con un coche de mayor gama nos pueden retar y bueno aquí este vamos a ver cómo llego primero aquí a este mano a mano y este como les decía voy a poner el mapa para guiarme antes de seleccionar el premio que me van a dar por ganar este mano a mano y por aquí ya este ya ganamos y a continuación nos nos aparece ahí la la indicación de qué premio queremos y aquí pongo el mapa para guiarme y cuando regreso ya al juego miren se queda ahí enfoqueado ya prácticamente se queda este como esperando que cambiemos el coche pero como no nos da la opción no podemos y aquí se va a quedar así se va a quedar y ya nadie me va a poder retar ni yo voy a poder retar a nadie no sé si esto se pueda arreglar adquiriendo otro coche obviamente pues no lo vamos a adquirir retando porque ya no podemos y este y así así se quedó el juego así se quedó la partida entonces este pues no creo no creo que haya mucha ventaja porque tenemos un coche que es este nivel 5 pero si tuviéramos nivel 10 pues a lo mejor ya nadie nos podría quitar ese coche pero es este muy muy raro y me crucé con varios jugadores y ninguno ninguno me retaba o más bien no me podían retar y más adelante me encontré con un jugador que tenía un coche de categoría 9 y vean por más que que lo intento retar no puedo y es más aquí me pongo a su par para que me rete y parece que él quiere arrancar para ganarme pero no como no puede retar este no se queda parado y bien amigos hemos llegado ya al final de otro vídeo ahí esté en los comentarios déjenme sus opiniones o si les ha pasado algún glitch bueno o malo y si ya ganaron el eliminador o qué problemas tienen con el eliminador lo que es lo que aman o odian de este modo de juego y yo me despido recuerda que si este contenido te gustó deja tu like suscríbete si no lo estás activa la campanita compártelo con tus amigos yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego